¡Me invitaste a cotorrear en tu cama, pinche viejo! Ya entiende todo, ¿verdad, mijo? Ya entiende, ya habla, ya dice mamá, ya dice papá. Íralo, íralo, íralo. Mira, ¿quieres su bibi? Tu bibi. Oh, ya, este viejo ya... Yo creo que unos dos meses más ya va a empezar a tener conversaciones conmigo porque... Ya dice... ¿Qué más dices, mijo? O le hace... O cuando le enseñe algo. Le hace... Ya, y al paso que va... Al rato ya va a escribir un libro el viejo, ¿verdad, mijo? Que no, es que ya casi no he puesto videos, ¿verdad? Pero... Este... Otra cosa que está pasando con Matías... Aparte de ser bien chismoso... O lo que hace... De que levanta la... Los echamos a la carriola para que no hagan su desmadre... Y el viejo... Levanta la carriola para caminar... Se ve bien cura, se me afigura, le digo a... A mi mamá y a Chelly que parece... Espérate, mamá... Que parece... Cuando las quinceñeras... Andan bailando el vals... Que se... Que se levantan el vestido... Pero traen una chingadera que va adentro... Esa chingadera que va adentro... O cómo... No sé cómo se llama... Que tiene como alambre alrededor para que el vestido se mire así... Bien... Bien terrón... Así... Se lo levanta... Y empieza a caminar... ¿Por qué no quieres caminar, papá? Di, papá... ¿No quieres ser papá? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres ser papá? Di, papá... ¿Qué es eso? A ver, hazle... Hazle... ¿Otra vez la subimos al Dino? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez la subimos al Dino? ¿Otra vez? NANANANANANANANANANANAN